En materia política el título de la semana tiene que ver con la sanción de la Cámara de Diputados de la ley de expropiación de la curtiembre y ahí hay que empezar a discernir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de expropiación, qué implicó en este caso por parte de la Cámara de Diputados de la provincia. La Cámara de Diputados de la provincia incluyendo un gran debate entre oficialismo y oposición pero con el oficialismo unificado, en esto también es un dato político para prestarle atención los nuevos vínculos entre el sector de la vicegobernadora y del gobernador Ricardo Quintela, lo que hizo fue expropiar la parte de los bienes que tienen que ver con la producción de la curtiembre. El grupo Curtume desapareció formalmente en su vínculo con los trabajadores en abril del año pasado y eso provocó que en la última sesión de la Cámara de Diputados, una sesión especial, los legisladores decidieran expropiar los activos, es decir todo lo que tiene que ver con la generación de cuero fue expropiado. Y acá viene el primer dato, el Estado lo expropió, es decir, se lo quita un privado, lo toma el Estado, pero no va a ser una empresa estatal el futuro de la actual curtiembre, sino que lo va a entregar en formato de comodato durante cinco años a un grupo empresario vinculado a un empresario, valga la redundancia, más cercano al tema del turismo y a las inversiones en China. Esto también llamó mucho la atención porque el nuevo grupo empresario que se va a hacer cargo de la curtiembre no aparenta tener experiencia en el tema justamente de los cueros, pero sí tiene muchas vinculaciones con China que es uno de los mercados que se puede abrir para desarrollar. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados? Le quitó las máquinas básicamente, dijo las máquinas dejan de estar en propiedad de curtume porque desde abril del año pasado no se hace cargo ni de los sueldos ni de los aportes patronales de los trabajadores, la fábrica de hecho está paralizada, el Estado está pagando los sueldos de los empleados y se lo otorga en forma de comodato durante cinco años a este nuevo grupo empresario. A partir de ahí hay varias cosas para pensar sobre la curtiembre no gasta. La principal es tomar dimensión de que estamos hablando de una de las principales empresas que tiene la provincia de La Rioja. Para que nos demos una magnitud, cuando en abril del año pasado la fábrica dejó de funcionar, dejó de producir, las exportaciones riojanas cayeron un 25%, es decir, 25 pesos de cada 100 pesos que La Rioja exporta salían de la curtiembre. Para tomar dimensión de lo que estamos hablando, una fábrica que tenía 800 trabajadores. 800 trabajadores, estamos hablando de una de las naves, de una de las industrias con mayor cantidad de empleo, solamente superada en la provincia de La Rioja por algunas textiles que están en el parque industrial de capital. Por eso no es solamente una empresa privada, sino que es una de las más significativas y en el caso puntual del oeste provincial, sin ningún lugar a dudas, la que toma mayor cantidad de empleados de manera directa. Esto hay que tomar dimensión de lo que significa para Chilecito y toda su zona de influencia, pero no gasta el impacto económico que hace más de un año esté paralizada su principal fuente de ingresos y de trabajo directo, sacando al Estado obviamente. Y ahí empezamos con varias claves de lo que se viene. La primera clave de la COIC habrá que prestarle especial atención es ¿a cuántos trabajadores va a tomar la nueva empresa? Esto ¿por qué lo decimos? Porque hasta ahora el gobierno viene planteando, esto es un conflicto entre privados, nosotros somos facilitadores, nosotros no tenemos la decisión final, pero evidentemente la expectativa es que los 750 trabajadores no queden, dicho vulgarmente, en banda. Es decir, no queden fuera de la nueva fuente laboral, porque tampoco va a ser tan sencillo. ¿Dónde se van a reinsertar? ¿Dónde van a conseguir nuevamente trabajo? Algunas informaciones hablan de que la nueva empresa pretende 400 puestos de trabajo tomarlos en esta primera etapa y más adelante, si la unidad de negocio rinde como se espera que sea, empezar a agregarlos en nuevas funciones dentro de esta empresa. Y el otro tema que nadie se menciona y que es clave es ¿qué pasa con la antigüedad? Todos estos trabajadores se quedaron sin lo que era su vínculo laboral. Es decir, fueron despedidos de hecho. ¿Por qué? Porque la empresa dejó de funcionar. Bien, ¿les van a pagar la indemnización? ¿Quién se las va a pagar? Y si es así y quedan despedidos, en la nueva empresa arrancan de cero, con lo cual sus sueldos, por más que tengan convenio colectivo, no van a ser los que tenían hasta abril del año pasado. Estos dos ejes, la antigüedad y la indemnización, son temas a los cuales hay que prestarle especial atención para ver la negociación que se viene con el nuevo grupo empresario, que insisto, arranca con una gran mano porque el Estado le dice, tomá, acá te otorgo por cinco años la certeza de tener una máquina. Desde el gobierno te hacen la salvedad, está bien, pero si esta unidad de negocio fracasa, como fracasó la anterior, la del grupo empresario brasilero Curtume, el Estado va a tener la seguridad de que las máquinas no se van a ir y que van a poder generar un nuevo emprendimiento con los trabajadores que hoy forman parte de este polo de curtiembre, polo del cuero, allí en el oeste de la provincia. Y lo último, para pensar hoy en contacto estrecho, tiene que ver con el rol del Estado. Otra vez, una empresa estatal, una empresa privada, perdón, acto fallido, una empresa privada termina dejando sin empleo a muchos trabajadores y otra vez hay muchas dudas sobre el rol del Estado como organismo de contralor. Lo que pasó con San Francisco, con una concesión, que terminan yéndose, que la indemnización no se paga, que hay un conflicto, que hay denuncias cruzadas entre abogados. Y ahora aparece la curtiembre, que hay que recordar que en su etapa anterior, cuando estuvo vinculada a la familia Yoma, recibió créditos multimillonarios. Y ahora Curtume también recibió créditos por parte del Estado. Entonces termina siendo siempre el Estado del socio bobo, el que pone mucha plata, aporta para estas empresas privadas y cuando el negocio deja de funcionar o algo ocurre, los grupos empresarios se van y quien tiene que salir a salvar la situación es el Estado, porque acá hay algo que no hemos dicho y que es clave. Cuando hablamos de expropiación, esto quiere decir que el Estado le va a pagar a Curtume por esas máquinas. Entonces Curtume dejó a 800 trabajadores sin empleo, sin ninguna explicación, yéndose de un día para el otro de la provincia de La Rioja y encima va a ganar dinero con la expropiación de sus activos. En algún momento también hay que discutir cuál es el rol del Estado frente a estos grupos empresarios que periódicamente generan este tipo de crisis en la provincia de La Rioja y hay muchos ejemplos para mencionar. Pensábamos en el de San Francisco porque es el más reciente, en el de Curtume porque es el que estamos debatiendo en este momento. Ojalá los próximos análisis que tengamos que hacer en contacto estrecho sean para contarles que todos los trabajadores tienen su fuente laboral, que se respetaron sus derechos y que el convenio colectivo se aplica plenamente. Pero de cara al futuro habría que empezar a discutir un poquito más cómo controlamos a estas empresas en la provincia de La Rioja. Quédese con nosotros, falta la ley de etiquetado de los políticos en versión de la chilena y hablamos con uno de los candidatos a rector en la Universidad Nacional de La Rioja.